Y vamos comenzando con esto pues, estamos en el capítulo 5, no sé si se está escuchando el juego o no, yo casi no lo escucho aquí pero, ahí me dicen si se escucha mucho. Ok, seguimos, no, como ya se habrán dado cuenta no lo estoy completando al 100%, ya que, este, pues no sé, ya si hay mucho apoyo al juego pues lo jugaremos. Eh, al 100% o lo jugaremos después, tal vez. ¿Este lugar no siente la aventura en tu interior? Mmm, no lo sé, está bastante oscuro, es más una pesadilla que una aventura. Voy a echar una ojeada y hacer unas fotos. Este lugar debe ser arcaico. Teo, espera, mi seguidor es de Instapix para alucinar con esto. Uh, el Instapix, oh, estos son como cristalitos, ¿no? Esto no puede acabar bien, ok, vamos a ver si hay algo para acá atrás. Mmm, pues, nada aparente. Creo que, aquí. Bueno, creo que no perdí a nada intentando. Ah, ok, el simplemente utilizar el dash este los mueve, lo cual es raro, uy. Lo cual, pues, sí. No, bueno, vamos a seguir avanzando a ver qué más hay para acá. Ok. No. Ok, para acá y para acá, ¿no? Ok. Saldrá mi versión maligna. Oh, oh. Este es el teléfono de Teo. Uy, no. No, pierda los papeles, Madeline. Quizás se le haya caído del bolsillo, se lo devolveré cuando lo encuentre. Ok, sí. Ok, excelente. Uy. Ok, ¿qué es esto? Ah, ok. Este tiene más. Hola, hola, Spocky. Sí, está muy bueno el juego. Lo comencé la otra vez apenas y a mí ya me gustó mucho. Uy, ok. Me tengo que guardar el... Sí quiero agarrar esa manzanita, esa manzanita. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te trata la pandemia otra vez? No, yo no quería ir para arriba. Quiero intentar agarrar la fruta esa. Ok. A ver, ¿qué es esto? Ah, este es el que me rebota. Ah, ando bien. Qué bueno. Uy. Ok. Esto está medio sencillito. Uy. Bueno, hablando de cosas sencillas, ¿verdad? Uy. Este... Me di cuenta... Que este sería... El décimo juego... Ay. Ok. Esto tiene que ser como que rápido. Fum. No, ya lo tenía. Este sería el... El décimo juego que terminó en stream. Cuando... Suponiendo que lo terminemos. Ok. A ver por acá abajo, ¿qué hay? Creo que el camino es para arriba. Entonces aquí nada más son puras frutitas. Así que... A ver, ¿aquí abajo qué hay? La muerte, nada más. Ok, esto se mueve raro. No. Ok. Uy. Uy. 10. Yo apenas completé 4 en stream. Sí, 10. Este es mi décimo juego. Tengo la... La listita ahí. En... En... ¿Cómo se dice? Tengo la lista ahí en el acerca de... Y... Y yo también dije... Dije... Yo estaba pensando... Dije... No, pues vamos a jugar un juego... Especial para hacer una especie de... Pues pues sí, una especie de especial, ¿no? Válgame. Como que especial décimo juego, algo así. Y ya me di cuenta que ya... Que ya estoy en el décimo, entonces... Igual sigue siendo muy buen juego para hacer el décimo. Bueno, para... Para mi opinión, está... ¿Qué juegos has completado tú? En... En stream. Y bueno, también tiene mucho que ver que... Que el primero que... Que completé fue... Los primeros eran juegos de 64. Y eso... Y eso pudieron haber sido más, pero... Pues hubo un tiempo en el que estaba... Muy metido con... Con el Zelda randomizado. Entonces jugué... Jugué varias semillas aquí. Y... Pues creo... Con eso pudo haber sido más tiempo en... Ah, ok, ok, ok. Ok. Realmente así nada más. A ver... Si... No. Necesito... Necesito caer ahí muy exactito. Muy bien. Hola, hola Flash. Olis. Esto... Debería de aventarme, ¿no? Ok, ok. Esto... Si, si, si tiene... Se agarra un poco de vuelo así. No sé qué hice, pero me... Me salió súper bien. Este... Ok, entonces... Faltaría agarrar ese que está ahí. ¿Cómo estás, Flash? Ok. Ok. Este... Ok, no... No estoy entendiendo esto. Ah, creo que... Que si salto... Agarro el momentum. Ok, sí, perfecto. Aquí todo bien. Y tú y yo también. Muy bien. Muchas gracias. Uf, qué buena. Este equipo es empezando. Ya... La verdad me... Me quedé un poco... Viciado a esto. Se me hace... Se me hace súper relajante. No sé si... Si para la gente sea igual de relajante que para mí, pero... Ah, ok. Puedo medio cancelarlo. Ok. 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 Tengo que ponerle... Ok. Podría serle simple... No, es que necesito... Guardar... Ok. Voy a... Ok, 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 ok. Es para arriba. Así. Y así para abajo. Ok. Perfecto. Ok. Muy bien. Para el otro lado. Estábamos del otro lado. Y pues aquí andamos pasando... A recoger algunas... No. Ok. Ok. Creo que... Necesito guardar... Un saltito. Así. Uy. Podría intentar eso. Podría intentar eso. Podría intentar eso. Ok. Muy buena. Ahora sí volvemos a aparentar lo que es nuestra aparente aventura. Aquí hay un camino, pero acá había una frutita también. De hecho, no sé cómo lo voy a agarrar. Que bueno, ya sé que puedo cancelar el... El impacto aquí. Pero pues eso no me garantiza nada. Aquí vamos por abajo. Ahí hay una llave. Ok. ¿Cómo le voy a hacer para... Para salir de aquí? Necesito... Necesito... Necesito guardarme el... Sí. Sí, lo que sí. Por cierto. Qué raro verte un día de semana. Siempre te vayas a domingo. Sí, pues que... Eso está... Como que mis horarios estaban muy definidos por los horarios de mis hermanos en la escuela. Entonces como ya ahorita tienen menos carga escolar, pues ya... Como que aprovecho un poco para... Para estar aquí entre semana incluso. Pero sí, lo normal es... Este... Lo normal es estar aquí los fines de semana. Muchísimas gracias por el follow, John. Sera. Es que aquí no hay manera de pasar. No me puedo colgar en el techo. A ver, si cancelo el... No, ok. Ok. Podré llegar ahí hacia arriba. A ver. Ok. Ok, muy buena. Uy. Ojo, ojo. No. Ah, muy buena. Lol. Ok, ya tenemos 68 frutitas. A ver por acá. Uy, está súper oscuro. Ah, necesito una llave. Ok. Acá arriba había una llave. Oh, ok. Ok. A ver. Ok, ahora sí vamos para arriba. Para arriba. Acá. Para ahí hay una llave. Ok. Para acá. Ok, creo que puedo intentar hacer... Esto así tipo... Ok, no. Otra vez para arriba. Excelente. Ok. Vamos. No, vamos. Hmm. A ver. Hacemos esto salto así. Ok. Creo que sí tendré que hacer eso. A ver. Acá hay un diamantito verde que me va a dar otro dash. Entonces, pues no pasa nada si lo guardamos. Nada más hay que ser un poquito veloces. Por cierto, aún no tenemos el afiliado. Muy buena. Todavía nos falta la media de espectadores. Este... Eso se me hace complicado. Me falta... La media de espectadores. 69. Ya tengo 66 followers. En cualquier momento llegamos al 69 followers. Necesito... Necesito... Necesito voltearme súper rápido. Ah, lo puedo hacer pegado a la pared. Muy bien, ya me acordé. Ah, 69 frutas. Pues también faltan pocos followers para eso. Ok. Excelente. Por quedarme embobado con el chat. Ok. Se me olvida. Los controles siguen siendo... Diferentes. Bueno, no diferentes. Siguen siendo difíciles. O al menos para mí. Oh. Hay unos diamantitos ahí con... Raros. Ah, ok, ok, ok. Aquí para acá. Va, muy bien, muy bien. Ok. Vamos a hacer esto. Y... Vamos. Uy. No. Ok. Otra vez. Así. Así. Ahorita lo pasé a la primera. No. Ya no me va a volver a salir en mi vida. Uy. Oh. Qué buenos reflejos. Ok. Sí. Es la llave de aquí. Bueno. Sí. Sigamos. Cerraron la puerta. Aquí está otra. Aquí está mi compa, el Teo. Teo, ahí estás. Madeline. Esto, ¿qué haces dentro de un espejo? Yo juraría que eres tú quien está dentro del espejo. ¿Qué ha pasado? Bueno, estaba haciéndome un selfie con el espejo. Ya sabes, tu chico Teo en este templo antiguo. Nada especial. Hashtag delicia. What? Sí es demasiado raro. Bien influencer el vato. Y de repente me despierto tumbado en el suelo. ¿Qué hay en ese lado? ¿Cómo te puedo encontrar? Está oscuro. Está muy oscuro. Espera, viene algo. Siento la necesidad imperiosa de echar a correr. Ten cuidado, ¿vale? Ok. Aquí hay algo verde arriba. Debe de ser una especie de botón... Ok. Acá hay frutas escondidas, ocultas. Acá hay los diamantitos. Para ver. Ok. Oh. Casi. Ah, se me olvida la... 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 La X. La X. Tengo muy poquito margen de error aquí. A ver. Puede ser. A ver si... Nope. Nada. No. Tampoco. A ver. Por favor. Ok. Bien. Este, aquí no hay ninguna gemita. Aquí está la gemita y aquí está este... Ah, ok. Tenía que prenderlo de todos modos. Aquí arriba no hay otra gemita de estas raras. Eh... Para arriba. O para abajo. O llevarán al mismo lugar. No, no llevan al mismo lugar. A ver, vamos para... Vamos a... A revisar el laberinto. Quiero... Pues mi plan tampoco es completarlo al 100%. Eh... Estaba comentando ahorita que... Que solo que... Que les guste mucho. Este, podríamos terminarlo. O sea, después de terminar la historia. Volver a jugar todos los capítulos para conseguir el 100%. Pero... Bueno, pues de momento no es el interés. Pero tampoco... Pero tampoco... O sea, pero igual me gusta conseguir frutas. Uh, uh, uh. Vamos, 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 vamos. Ok. Muy buenas. Eh... Por ahí vuelvo. Ok. Sí. Eh... Está cerrado. Uh, y es la de... La del dash. Ok. Va a ser así como que... Oh, no, no, no. Para arriba. Para arriba. Para arriba. No, tenía que ser muy muy rápido, ¿no? Ah, no, no. Ni siquiera... Ni siquiera necesitaré hacer esto. Válgame. Ok. Ok. Otra vez, otra vez. Ah, ok. Es que suelto la palanca, iba a decir. Ni siquiera estoy jugando con palanca, estoy jugando con el teclado. Ah, ok. La zeta. No, por qué... Ah, por qué solté la flechita. Ah, ok. Ok. Muy buena. Ok, muy buena. Ok, aquí necesito... Entrar para allá, pero... Por aquí no se puede entrar. Así que... Esto de no ver nada, sí es extraño. Muy bien. Ah, ok, acá está la... La frutita. Y a ver, por acá. Aquí hay uno, yo. Probablemente es aquí. Aquí hay una fruta. Ok. ¿Qué? ¿A la primera? ¿En serio? Ok, muy buena. 74 frutas. Me está yendo muy bien hoy. Me siento bastante bien. A ver, vamos para acá. Ok, vamos para acá. Ok, excelente. Ok. Ok, para allá. Ok. A ver, acá qué hay. También hay una fruta. Vamos a prender estos iconitos nada más para ver. Ok, por aquí salimos. Por aquí es el regreso, más bien. Ok. Ok. Muy buena. Volvemos. Ok. Uf. Ok. Tengo que brincar un poco antes. A ver. Por aquí. Excelente. Ah, pensé que había algo aquí. Pues nada más parece que es para recargar mi... Ok. Ok, por acá arriba no hay nada. Por aquí abajo tampoco. No sé qué acabo de hacer. Creo que ya arruiné esto. Lo tengo que volver a hacer. Ok. Ok. Volvemos a hacer esto. Muy bien. Así. Muy buena. Uf. Ok. 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 Ok, para allá hay algo. A ver, vamos para acá primero a ver qué pasa. Una fruta. Hay que... Ok. Va a ser... Va a ser así. Ok. Va a ser eso. Ah, ok. Me cuelgo ahí en la pared y reboto. Y así. Ok. Uy. Uy. Muy buena. Ya. Lo arruiné. Ok. Ok, tengo que ir... Ok. No es difícil. Nada más es... Ok. Es que me pongo un poquito... Así. Así. Y así. Así. Ok. Eso era lo que tengo que hacer, pero bien. Ok. No, me salió. Vamos. Sí. Very no nice. Ok. Ok. Pues bueno. No salió como esperaba, pero salió. Y eso ya es decir mucho, supongo. Ok. Quiero subir ahí. No. A ver. Bueno. Primero vamos. Es que no sé si es para abajo, pero quiero ver que hay ahí. Creo que hay algo. Mi corazón de explorador me dice que hay algo. Ok. Una llave. Ok. Entonces aparentemente es para acá. Ok. A ver, ¿para acá qué hay? Nada. Vamos por este camino. Entonces. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Muy buena. ¡Uy! Ok. Esto ya no me sirve. Ok. Más, más arriba. Al menos se queda guardada la luz. Y eso ya es un alivianismo muy, muy grande. Ok. 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 Ah. Excelente. No. ¿Qué hice? Solo por querer prender una lucecita. Ok. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. No, 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 no. Ok. Ok, creo que por abajo sí se puede, pero lo voy a intentar. Ok. Vamos para acá. Bien. Ok. A ver, ¿qué hay acá? Ok. Very. Sí, very, very. Más o menos nice. Ojo. Ojo. Ok. El camino, vamos bien. Ok. Aquí ya hay otro camino. Y ahí hay un camino cerrado. Ah. O sea, aparentemente no hay nada. Arriba. Creo que voy a regresarme. Vamos a investigar a ver si hay algo más. Ok, por acá no. Por acá. Aquí hay algo. O aquí hay algo. Ah, caray. Ok, aquí hay dos hoyos. Ok, sí, lo mismo. Podría conseguir la cena. Podría conseguirla así, como que... Así. No puede ser. Ok. Puedo hacer eso, entonces. Pero necesito subir rápido. Así. Muy buena. Ok. Vamos. No. Eh... Creo que... Por aquí no hay nada más. Ok. Acá hay algo. Uh, ok. Este... Esto me tiene que... Que aventar a mí. Ok. Y sí. Ok. Y ahora como regreso. ¿Sí llego? Sí. Perfecto. Uy, uy. Ok. Excelente. Tu, 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 tu. Pa, 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 pam. Y yo no sé qué hacer. Ok. Ok. Vamos para acá. Muy buena. Me voy a tirar aquí para ver si... Si es la parte... No, allá abajo entonces hay algo. Entonces vamos para abajo. Pero, ¿cómo subo? Ahí arriba hay otra entrada aparentemente. Ok. Sí hay otra entrada. Ok. Por aquí, ¿no? Ok. Excelente. No. No. Oh, oh, oh. Oh, buena. Aquí hay algo. Y acá abajo se abrió la puerta, ¿no? Excelente. Ok. 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 Ok, me subo por aquel lado. Creo que, creo que este va a ser el truco. Uf, no. Ok. Muy bueno. Ahí arriba había algo morado, pero no creo que sea para nada. Entonces, no. Muy, muy mala. A ver. No. Ok. Bueno, no. Ok, vamos. Hagamos esto así y así. Ok. Creo que ya podemos avanzar para acá. Ok. Y esta habitación que tiene... Oh, acá parece que hay algo, ¿no? Excelente, supongo. Ok. Encontré el... Uh, ok. Vamos. Por favor. Por favor. Oh, 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 oh. Vamos otra vez. Aquí así. Porque... Ok, así. Así. Y ya no tengo otro dash. Entonces, no sé si se puede hacer eso. Creo que con un timing muy, muy preciso se debe de poder este... Vamos. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. A ver. A ver acá que arriba que hay. Nada. Absolutamente nada. Exactamente. Ay, no. Esta parte se ve complicada. Vamos a conseguir ese casetcito, pues. Porque ya estamos aquí. Uy. Eso hubiera sido muy bueno. Casi. Uy. Excelente. No sé qué hice, así que no quiero morir. Un, dos, un, dos. Un, un, un. Ok. Tiene más o menos timing. Uno, dos. No, ahí perdí. Uno, dos. Ok, muy bien. Viene. Dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. ¿Cómo subo ahí? ¿Qué debo de hacer para treparme? Creo que tengo una idea. Un, dos. Ok. Desde acá arriba es mejor. Un, dos. No puede ser. Con la chinga. Perdón. Ya perdí. Vamos. No puede ser tan difícil. Ok. Dos. Es cuatro. Uy. 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 Excelente. No puede ser. Necesito voltearme al otro lado. Un, dos, tres. Ok. Uno, dos. Ok. Muy bien. Un, dos. No. Perra madre. Sorry. 1, 2, 3, 4. Ya la voy a regar. Uy. Ok. Vamos a calcularle bien. Uno, dos. Toon. Paz. Bien. Excelente. Otra vez. Un, dos, tres. Ok. Vamos. Ahora aquí está medio lo complicado. Igual creo que llevo hasta esa rosa. Ok. Aquí puedo medio descansar. Ok. Excelente. Uh. Buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. GG. 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 A ver. Yo quiero ver si hay algo para allá. Pues aparentemente no. Bueno. Ya podemos seguir en paz porque... No. Aquí había arriba había un botón. Y agarramos. Entonces hay que subir así. Por aquí me parece. No. Por aquí no es. Uff. Ay. Déjenme recargar la espalda un poco. Porque... Ya me dolió. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Cuarenta minutos. Ah. Gracias. Uff, esto Pensé que perdía en cualquier momento Lo cual sí podía haber pasado Pero Ok, me parece que Lo de abajo acá es una especie de secreto Así que Ok, no Es el camino, pero necesitamos Una llave Ok, me parece que va a ser aventarnos Para arriba aquí Uy, no A ver, vamos para arriba A ver qué hay Ok, hay un botón para acá Y para acá hay otro ¿Acaso ya se vendrá el jefe de este capítulo? Ok, se está moviendo solo Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Ok, parece que esto es lo que medio le pasó a Teo, ¿no? Ok Este es parece el dios Pulpo espagueti volador Así que Vamos a Ok, ya se ha revelado el pulpito El pulpito reversible ¡Oh, por Dios! ¡Ah, yo soy el pulpo! ¡What! Por eso no se movía ¡Dol! Ok Yo estaba esperando que se moviera solo Pero Pues no se movió solo Me imagino que por aquí no paso Si no Ok, a ver ¿Qué hay para acá? Ok, a ver ¿Qué tal acá? Ok Ok, si me tenía como que comer o algo así No sé Oh my god Oh my gosh Ok, ahí se está tirando solo ¡Ah! Estoy en otro lado ¡Uh! La Madeline La Madeline Sombra La Dark Madeline Del Templo del Agua Eh, ¿dónde estamos? ¿Qué le has hecho a Teo? ¿Crees que esto lo estoy haciendo yo? ¡Qué graciosa! Cariño, esto es justo de lo que te estaba advirtiendo Ok No intentes echarme a mí la culpa ¿Todavía no lo entiendes? La montaña me ha dado este cuerpo Pero yo no soy el único ente retorcido que vive en esa cabecita tuya tan confusa ¿No te gusta lo que ves? ¡Qué sorpresa! ¡Cállate! He intentado detenerte Mira al espejo Todo esto es tuyo Este templo solo magnifica el poder de la montaña Tú controlas todo esto, no yo ¿Ok? ¿Más diálogos? No te creo Si tú eres parte de mí, ¿por qué quieres hacerme daño? Pobre Madeline, siempre la víctima Me dedico a ser tu niñera y encima me odias por ello Te estás aclarando las ideas y lo sabes Si tanto te importa protegerme, ¿por qué no me has explicado lo que pasa? ¿Me habrías escuchado? No me dejaste hacerlo Ok ¿Más texto? Por favor, ayúdame a salir de aquí ¿Ahora quieres que te salve? ¿Por qué haces esto? ¡Ay, se escucha bien triste! Venga, ponte de mi lado, por favor Deja de hacerme sentir como un monstruo ¿De verdad quieres saber por qué no te ayudo? ¿Por qué te mereces esto? Todavía piensas que puedes escalar esta montaña ¡Calla! No necesito tu ayuda, lo haré yo sola Este es el viaje de autodescubrimiento de Madeline, ¿verdad? Ok, muy bien Excelente, creo ¡Oh! ¡Ojo! Ok, es el medio Aparentemente es el boss de este nivel Bueno, no parece un boss Parecen varios Ok, una fresa Pero yo quiero acá también esto Acá, dale ¡Uy! Dale, 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 dale Aquí, aquí, aquí ¿Qué? ¿No? Vamos a pegarle aquí Aquí debe haber algo, ¿no? Aparentemente no le quiere pegar ahí Pero vamos a obligarlo Ok ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo! Ok, necesitamos Ok, esa cosa Medio... Medio hace lo que yo No sé, es raro No sé, o sea Bueno, no hace lo que yo Pero Aparentemente me ayuda Pero no me está ayudando al mismo tiempo No sé Extraño Bueno, vamos a hacerla Darle ¡Uy! Vamos a darle un poquito de velocidad A esto ¿Verdad? ¿Por qué? Pues sí, ¿sabes? Pues sí, ¿cierto? ¡Uh! No quería que se quedara ahí ¡Uf! ¡Ojo! 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 Ok, aquí es una especie de escudo, ¿no? Ok, muy bien Me parece Me parece Bien Saberlo Pero bueno Vamos aquí Como que a darnos prisa Muy bien Excelente ¡Uy! Bueno, buena ¡No! Ok, ahí la salida está por arriba Este Pero necesitamos ¡Uy! Buena Oh, no puede ser 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 Ok, estos ojos no sirven Ok, el espejo Si todo está en mi cabeza ¿Por qué me resulta tan hostil? Esas cosas me están acosando Soy una intrusa en mi propio mundo Teo está atrapado en algún punto de este lugar por mi culpa Si cedo completamente, quizá el templo lo libere Respira Todo esto viene de mi interior Levántate, Madeline Piensa en la pluma Puede salvar a Teo Ok Creo que Creo que algo pasó Y creo que A ver No estoy entendiendo nada Que hay un switch Bueno, una especie de interruptor ¡Uy! ¡Dios! El señor pulpo El pulpo reversible está aquí Ojo Vamos, vamos Eh... Ok Ok Ok, 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 ok Oh my god Oh my god A ver, aquí está un camino Pero estoy intentando prender luces Quiero... Quiero ver qué hay aquí Bueno, aquí se hizo un checkpoint Aquí hay una fruta Entonces, pues, nos vamos a quedar por la fruta Acá hay otra fruta Pero... Ok, ok, ok Ok, ok Uy, no vi las llaves No, no vi No vi nada No más Ok, vamos por aquí abajo A ver qué ¿Qué hay hoy? Ok, ok Ok, mala Ok, mira Vamos a entrar aquí Así como Ok Ok Ok, vamos a subir aquí Ok, excelente Ok Creo que Si hago el dash para un lado me puedo salvar No, no estoy seguro Ok Ok, si lo hago muy, muy rápido Si se puede Uy, 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 uy Ok Muy mala Ok 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 Eso era para la izquierda Bueno Uh Pensé que había muerto No alcancé rápido Es que ahí es rápido Ok, excelente Ahí está, muy buena Ok Entonces por aquí arriba Debe de estar la entrada ahí Aquí hay una entrada de llave Entonces Ok, excelente Ok, ya entendí Así Excelente Muy buena Ok, vamos para allá Aquí fue donde no vine ahorita Este, allá hay algo Necesito un camino que venga derecho por acá Debe de haber una especie de bolita roja De estas que avientan Ok, acá hay, acá ¿Rompes o qué? Ok, crack Bueno, no rompas nada Ok Teo, menos mal que te encontré Oh, es Teo, no lo vi Madeline, cuánto me alegro de verte ¿Estás bien? ¿Estás bien? Llevo un buen rato atrapado en este cristal ¿No tienes la sensación de que este lugar te conoce mejor que tú misma? Sí, me avergüenza que tengas que ver esta parte de mí He intentado detenerte Espero que ese selfie haya valido la pena Los selfies siempre valen la pena What the fuck No debería enfadarme, esto no es culpa tuya Me alegro de que estés bien Pero estás atrapado por mi culpa Y ahora este templo te está mostrando como soy de verdad Soy horrible Estamos juntos en esto No te comportes como si esto solo tuviera que ver contigo ¿A qué te refieres? Tú no me has atrapado en este cristal Cierto, estos monstruos vienen de ti Pero el templo también se está modelando en torno a mí Puedo sentirlo Esos ojos me miran fijamente y este cristal procede de mí Lo sé Odio tener que pedírtelo pero necesito tu ayuda Vale, cuenta conmigo Te sacaré de esa cosa y escaparemos juntos En cuanto encuentre la manera de llegar hasta ti Madeline, eres mi única esperanza Confío en ti, en serio Espero que no te equivoques Ah, se está empezando a tornar medio... No sé Medio... Medio... No sé, está mucho más melancólico De lo que... De lo que aparenta, pues Acá debe haber algo Acá debe haber algo, sí o sí Uy, ojo A ver, vamos a... Para acá arriba Porque aquí estaba... Uy, aquí no sé qué habrá A ver, acá abajo Ok Este... Tremendo crack Lo puedo matar con esto Ok, no Ok, creo que podemos hacer esto así Y esto así No, no, no Ok, ojo 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 Ojito 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 Uy Uy Ojito No, ojito No, ojo Ojo Tremendo No puede ser Que en serio Me haya matado En ese punto Ok, esto se puede hacer Más fácil Así como que tipo Así Ok, así Uf, así Ok, necesitamos darle la vuelta Porque ese vato es medio Medio complicado A ver Ok, ahí fue por donde Subí hace rato Uf, no puede ser No puede ser No puede ser Ok, vamos para acá A ver qué Uf Se me hace que le voy a tener que saltar En la En la chompa Para Para ganarle Para poder agarrar eso Que no se me ocurre Otra manera Ok Ok, vamos Uf Maldición Ve aquí Aquí le pude dar Vamos No sé Excelente Oh Falta otra Ah, que sí, 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 sí Yo sabía que ese crack Medio Me ayudaba No Ok, necesito Como Ok, necesito aplastarlo Ok Ok No, no, no Vamos Vamos, vamos, vamos Ok Buena Excelente Ok Ok, ahora hay que Hay que acercarnos aquí Para este lado Que le agarre eso Muy bien Ok Excelente Ya lo atrapamos Claro que sí Creo que sí Lo atrapamos ahí Ok Ok Esto A ver A ver Sí Ok Muy bien Excelente Una llave Muy bien A ver Ok 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 Primero vamos A la de acá A la que abrimos A la que rompimos Ok Y para allá Aquí al lado Hay algo Ok Ok Voy a morir Aquí Ok Ok Esto no Así como que Ahí abajo hay un agujero Para como es el juego Yo creo que sí hay algo En ese agujero Pero A ver Vamos a intentarlo Y sí Efectivamente Hay algo Ok Necesito Ah ¿Por qué ¿Por qué pasó eso? Bueno Vamos Muy bien Excelente Excelente Vamos ¿No vas a subir? No sube Ok Ok Aquí así Ok Esto es así Uy Uy Ojo Ok Mejor por acá Porque es más Más saludable Aparentemente Ok Aquí hay una Roca Ven Ven Ok Ok No Ok Ok Esto es Ok Excelente Ah Ok Ok No 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 Ok Me dio Me dio Bien No Ok Sí Ok Ok, ahora vamos a ir por acá a ver si ya se pasa o no. Creo que sí. Creo que seguían faltando llaves de todos modos. Ok, aquí hay una llave para una fruta. Ojo, ojo, no. Este... Ok, esto es... Bueno, excelente. Fum, fum, excelente. Me voy a... Ah, no puede ser desde el principio, no. Ok, fue. Excelente, uff. Ok, vamos para acá, sí. Oh, buena. Quiero que venga para acá arriba porque allá arriba se ve suficientemente sospechoso. Ok. Vamos, por favor, pégale. Ok. Vamos. 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 Fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Ok, bueno, vamos para arriba. Ok. Ah, no, pues gracias. Este... Uy, bueno, para acá. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. No, vamos para acá, para acá, por favor. Oh. ¿Había algo ahí? Sí, había algo ahí. Podría... Simplemente matarlo ahí. Ok. Ok. Ok, así. Acá estoy. No, ¿por qué? Ah, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Porque el de abajo... Ah, a ver... Ok, vamos para acá. Excelente. Ah, que no, aquí le dabas, aquí le dabas, papi. Órale. Ponle nitro, papi. Ponle nitro, papi. No, por favor, a ver, ente para acá, pues. No puede ser, sí, sí, le iba a poner nitro el perro. No puede ser. Dale, 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 dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 y no le dio. No, por favor, no puede ser, por favor, no. Ok, esta creo que es la pantalla más difícil en la que he estado hoy. Ok, muy buena. Pero ya... Parece que ya le agarramos el truquito. ¡No! Muy buena, muy buena, muy buena. Ok, finalmente llegamos con nuestro amigo Teo. Creo que no pudimos conseguir todas las frutas, pero agarramos todo lo que pudimos. Sabía que lo conseguirías. No ha sido fácil. ¿De verdad que esos monstruos proceden de mi interior? Madeline, buena pregunta. Estaré encantado de debatir la relación de los monstruos con tu yo interior, pero en este momento mi yo interior está harto de estar atrapado en este cristal. Oh, claro. No te preocupes, te voy a sacar. Uh, ahí metemos la contraseña secreta para que salga nuestro compite del cristal. Bueno, no es un mal comienzo, pero este cristal es como una expresión de mi energía psíquica negativa. O como se llame. Sí, pero ¿cómo podemos romperlo? Eh, si supiera por qué me he quedado atrapado en esta cosa quizá podría salir, pero no lo sé. Y no creo que pueda llegar al fondo de la cuestión mientras estemos atrapados en esta pesadilla de dimensión. O debo tener que admitirlo, pero quizás tenga que... Teo, ni lo pienses. No te voy a dejar aquí. Claro que no, más te vale no dejarme aquí. Iba a decir que quizá tengas que llevarme a cuestas. Oh. Sí, eso puedo hacerlo. Uh, me lo voy a llevar. Venga, muchacha, puedes levantarlo. Ya lo levanté, crack. Ahora lo levanté. Ánimo, ya lo tienes. Ok. Entonces venimos. Presionamos el botón. Levantamos. Ok. Oh, oh. Espero que sepas enfrentarte a esas cosas. Pues mira, así como que sé enfrentarme mucho a estas cosas, pues no. Pero... Estoy, vamos. Hay que aventarlo para allá. Ok. Muy bien. ¿Otro? Venga. ¿Y si yo también estoy diciendo lo mismo, neta? ¿Otro? ¿Era necesario que hubiera tantos de estos? A ver. Vamos a ver para allá. Ok. Ahí está el switch este. Uh. Corre, corre, corre. Venga ya. Venga ya. Venga ya. No, qué buena. Me salva, me salvo, me salvo, me salvo. Ok. Oco, 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 oco. A ver. Ok, muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena. No, Dios mío, Dios mío de mi vida. Por favor. Ok. Vámonos por abajo, para escapar. Ok, muy buena. Estoy ayudando. What? No puedo creer que le hayan programado un texto para cuando pasar eso. Toma, 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 toma. Acá, acá arriba hay algo. Y acá arriba hay un botón verde. Ok. Ahí hay un botón amarillo que no puedo tocar yo, pero el cristal sí. Ahí hay un botón amarillo que no puedo tocar yo, pero el cristal sí. Entonces, vamos a darle. Si lo aviento, creo. Tengo la pequeña idea de que si lo aviento. Maldición, 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 maldición. Maldición, maldición. ¡No! Ok, me lo tengo que ir llevando porque no quiero volver por él. La verdad es muy molesto que esa cosa reiva. Tanto, pero... No puede ser. Por favor, por favor, vete por ahí a la puerta. No puede ser que me haya dado. ¿Cómo que atravesó la pared? No puede ser posible que atraviese paredes este hijo de su maldita. No, no, en serio. No puede ser. Bueno, vamos a tocarlo nosotros. No, por favor, por favor. No puede ser. ¿Qué estoy haciendo? Me pongo... Me pongo demasiado... Me pongo con demasiado estrés. Y... Vamos, aviéntalo para allá. Buena. Este... ¿Por qué? Este... ¿Por qué? No puede ser que, en serio... No puede ser que, en serio... ¿Cómo? No, no, sí, sí. No. ¡Madre! ¡Madre, madre, madre, madre! No, es que lo... Pero es que no soy tan rápido con los dedos. No, porque... ¿Por qué? Bueno, bueno, bueno. Bueno, válgame, válgame. No, válgame. No. No puede ser, no puede ser. Vamos, 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 vamos. Por favor. Por favor, por favor. Por favor, que la... Shit. Ok. Creo que aquí... Me acabo de arruinar esto. Es que, ¿por qué no se quedan presionados los botones? No puede ser. En serio. En serio, en serio, en serio, en serio. Oh, excelente. Excelente. Uy. Uy. Madre. No, pero... Por favor, por favor, por favor. Ya, por favor, no sé. ¿Por qué? Porque viene así. Porque no se detiene. Porque... Ok, vamos a volver a intentar con esto, sí. Necesito una estrategia buena. Necesito una estrategia que sirva. Esta estrategia no está funcionando. No. No. No, perro, 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 perro. Perro. No, perro. No. Bueno. Conseguí la presa. Y... Esa así se guardó gracias al cielo. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Buena, buena, buena. Buena, no. Es que no me puedo aventar, no. Tengo que aventarlo primero. Ok, necesito que funcione, por favor. Necesito que funcione. Necesito que se acabe esta parte. Necesitamos salvar al Teo. El poderosísimo Teo. Bueno, es casi, casi. Ok, excelente, excelente. Vámonos, 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 vámonos. No. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué? ¿Por qué me lo pones tan difícil? Diosito. Se me olvida que viene rapidísimo. No puede ser posible que, en serio. Por favor. Ok, excelente. Finalmente, finalmente. Finalmente. No, aquí otra vez. Yo de verdad no me fijé, no me fijé, no me fijé si había algo arriba. No, de hecho no había nada arriba. Pero me parece inteligente la estrategia de aventarlo. Creo que ahorita salió mejor, pero bueno. X. Ok. Ok, vamos a ver. No. Ok. Muy buena. Muy buena. Finalmente siento que me está saliendo algo bien. Ok. Oh, my God. Se puede rebotar con Teo En la pared, pero Ok, ya vi Qué mala Ok, eso no fue bueno Esto tiene que ser muy rápido entonces Ok, muy bien Excelente Muy, tenemos que estar cerca Lo presiento Uy, uy Qué presentidor me salió el Teo Ok, no podemos huir Ok, vamos para acá Vamos, vamos, vamos Ya no vi que había más en toda la habitación La verdad no creo que haya algo importante Uy Uy No, 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 esto se está distorsionando horrible No La bebecita de Belin Ya el stream chavos, vengan a ver mi stream Está full HD 4K Ojo Literal, ojo Qué rayo Ok, ya tenía que entrar el cristal Capítulo completo Excelente Excelente Muy bien Vamos a finalizar el stream Y volverlo a empezar Va Y vuelvo rápido Nada más que terminen estas estadísticas Por el casetcito Ok, ya